Que a mi no se me conquista con dinero y con regalo Cuantas veces he devuelto tus pulseras de brillantes Tus relojes de oro puro, tus anillos de brillantes Me estás perdiendo, me estás perdiendo Si todavía no sabes como yo te quiero Háblame de una guitarra, dedítame un pensamiento Dime un pirojo bonito y remata con un beso Regálame alguna estrella y encima ponle mi nombre Que tu amor pregunte al mío y verás que te responde ¿Por qué me llevas a casa cada día un traje nuevo? Si todo el oro del mundo yo lo cambio por un beso Me caricia que la joya más hermosa Vale más una sonrisa que la perla más preciosa Me estás perdiendo, me estás perdiendo Si todavía no sabes como yo te quiero Háblame de una guitarra, dedítame un pensamiento Dime un pirojo bonito y remata con un beso Regálame alguna estrella y encima ponle mi nombre Que tu amor pregunte al mío y verás que te responde Como una rosa dulcita que nadie quiere coger Lloran su reja solita, la niña de la merced Pa' cantarle amores llegó a su ventana Y un guapo...